Juan José Ulloa estuvo en el programa hoy donde narró el momento más angustiante que ha vivido, el pasado 1 de mayo su hijo Mateo de solo 10 meses estuvo a punto de morir luego de que se atragantara con un poco de comida. El ex conductor del programa hoy contó a detalle lo que sucedió aquel viernes, tanto él como su esposa vivieron momentos desesperantes, yo pensé que estaba muerto, comentó con un nudo en la garganta y con lágrimas en sus ojos Juan José Ulloa, esto fue terrible, esto fueron muchos minutos que se van como segundos donde intentas todo. Juan José Ulloa relató que su hijo estaba comiendo, hizo un berrinche y al gritar la comida le obstruyó la garganta, primero pensó que era solo el llanto atorado, pasaron segundos y al ver. Que el grito no venía de regreso, llegó el miedo, el bebé en segundos, pasó de la vida al color azul y del azul al morado. El conductor de televisión contó que su esposa le dijo cuando ya pasó todo esto, que cuando su hijo estaba acostado con los ojos abiertos, él se estaba despidiendo de ella, sin embargo, Juan José Ulloa cree todo lo contrario. Yo lo veía y veía su mirada, y me decía, aquí estoy, estoy echándole todos los kilos, haz algo, dependo de ti, no puedo toser, no me puedo agachar, tengo 10 meses, haz algo. Al final de su relato, Juan José Ulloa, mandó este mensaje a su hijo Mateo, le quiero decir por su la vida me desapara de él algún día, me has metido un susto terrible, cabrón, y cuida a tu hermano, porque creo que, si le pasa a Diego, como es más sensible, no hubiera tenido la fuerza para salir. Anteriormente en sus redes sociales, el conductor de televisión había contado lo que pasó, incluso compartió un vídeo de su bebé minutos después de este angustioso momento. Al final fue cosa de Dios, estoy totalmente seguro, convencido de que la verdad fue el puro instinto de hacer algo, y el deseo ferviente de que regresara, de que no se me fuera, comenzó a llorar, a respirar, y ahorita vivo eternamente agradecido con Dios, y la vida de haber podido hacer algo. ¿Te ha pasado lo que vivió Juan José Ulloa? ¡Suscríbete al canal!